El Gobierno del Partido Popular suele utilizar estas disposiciones finales, adicionales, derogatorias, transitorias y los anexos como última puntada a un proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, en este caso para 2018, que es profundamente antidemocrático y que ahonda en la brecha económica y social de nuestro país. Unos presupuestos que consideramos continuistas en el recorte de derechos y que tienen una línea marcadamente neoliberal. Nuestro grupo parlamentario ha presentado una importante batería de enmiendas a estas disposiciones para combatir el riesgo de la democracia. En materia económica, abogamos por una modificación de todas aquellas disposiciones que mantienen la absurda regla de gasto, que limita de manera excesiva la capacidad de autoorganización de las distintas administraciones, sobre todo las locales, algunas de ellas con superávit, como he explicado antes, como son Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Por cierto, los ayuntamientos del cambio. En materia de función pública, proponemos fijar como obligatoria la devolución de la paga extraordinaria de 2012 a aquellas administraciones que aún no la hayan hecho. Proponemos también acabar con los límites de la tasa de reposición a la autonomía local y a las demás administraciones, dotándoles de autonomía para organizar las contrataciones de su personal en función de las necesidades de cada una de sus plantillas, proponiendo jornadas de 35 horas y ampliando el permiso de paternidad que ya disfruta el personal laboral a los funcionarios públicos. Sobre la limitación de la autonomía municipal y la limitación a las remunicipalizaciones, el año pasado aprobaban en los presupuestos generales de 2017 las disposiciones adicionales 26 y 34, que a nuestro juicio suponían una invasión brutal a la autonomía local imponiendo un determinado modelo de gestión y por eso presentamos un recurso de inconstitucionalidad en su momento. Este año vuelven a repetir la disposición adicional 34 y nosotros les queremos decir, señorías del Partido Popular, que los presupuestos generales del Estado no se deben utilizar ni para cambiar lo que no les guste de otras normas, ni para vulnerar la autonomía local, ni para imponer un determinado modelo de gestión. En materia de modelo energético, proponemos enmiendas que priorizan las energías de origen renovable mediante la utilización de ingresos generados por las subachas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero y mediante la concesión de ayudas a la inversión con cargo al 50% de las subachas por los derechos de emisión de gases invernaderos o al 80% del superávit de los ingresos del sistema eléctrico. En igualdad exigimos que se amplíen los medios de prueba a las sentencias no firmes, a los informes de la inspección de trabajo, a los informes médicos, a los informes policiales, a los servicios sociales o a los servicios de acogida para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan acreditar su situación de víctima. Y permítame que me salga un momento y le diga al Partido Socialista, señora María José Ordóñez, se pongan como se pongan y aunque aprueben la enmienda para la financiación del pacto de las violencias machistas, 120 millones de euros no son los 200 millones de euros que necesita la financiación del pacto de violencias machistas. Ahí siguen faltando 80 millones de euros. Respecto de los derechos de las personas migrantes, pedimos mantener el Fondo de Integración para los Inmigrantes, así como dotaciones por parte del Estado a las comunidades autónomas para su funcionamiento. En ciencias, proponemos limitar la intervención previa a los organismos públicos de investigación, cosa que ha producido hasta ahora una situación de bloqueo administrativo que está poniendo en riesgo la continuidad de proyectos y líneas de investigación. Y en materia de seguridad social, en lo que se refiere a pensiones, proponemos suprimir la lógica del equilibrio presupuesto. presupuestario que conlleva el préstamo de los 15.164 millones de euros. Por eso hemos sustituido este préstamo por una aportación del Estado a la seguridad social, porque creemos que el Estado lo que tiene que hacer es aportar a la seguridad social y aportar para los derechos sociales y para que los derechos y el gasto social sea una medida necesaria y que esté blindada incluso por la Constitución, y con eso garantizar las pensiones públicas. Aumentamos la cuantía de las pensiones de viudedad, ampliando el porcentaje del 50 al 60%, medida que, por cierto, beneficiaría a las mujeres y con la que queremos dar pasos firmes para la eliminación de una brecha de género en las pensiones que es ya inasumible. Las mujeres siguen cobrando al año 6.000 euros menos que los hombres en su pensión. Por otra parte, proponemos también la supresión de la bonificación asociada a la conversión en indefinido de los contratos de formación y aprendizaje para jóvenes. Entendemos que esta conversión tiene que ser obligatoria por ley y, por tanto, no cabe bonificación alguna. Respecto a los derechos más básicos, a los que sirven para llevar a cabo una vida digna, exigimos la subida del IPREN de 537 a 758 euros mensuales. Un indicador, el IPREN, que se usa para calcular las numerosas prestaciones, ayudas, becas y que lleva congeladas desde 2010. Esto está dejando a muchas personas, a quienes peor lo están pasando, en una situación en la que tienen que sobrevivir a duras penas. Y eso, para un gobierno democrático, es indecente. Estamos proponiendo también derogar lo que ustedes llaman la tarjeta social universal, que para nosotras y para gran parte de la sociedad no es más que un carnet para pobres. Y, para terminar, señorías, presentamos estas enmiendas y les pedimos el apoyo porque queremos construir un país de futuro, un país de derechos, con el que nuestro pueblo pueda construir un proyecto de vida con seguridad. Un país que no sea para unos pocos, sino un país para todas. Las diputadas y diputados del Grupo Confederal de Unidas Podemos presentamos estas enmiendas porque vinimos aquí para pelear por el pan, pero también vinimos aquí para pelear por las rosas para nuestro pueblo y no vamos a parar hasta conseguirlas.